En la Biblia, hermano, encontramos un sinfín de palabras Y la Biblia es como un pozo que entre más usted le escarba, más agua usted le encuentra a ese pozo, hermano ¿Amén o no amén? Vaya Hoy quiero compartir un momento esta palabra, hermanos, con la ayuda de Dios ¿Sabe usted que el Evangelio no es cualquier cosa? Los ministerios, los dones, los talentos no son cualquier cosa, hermano Usted sabe y tiene que entender de que lo que Dios nos ha dado o nos entregó hace tiempo atrás De eso, en aquel día, le entregaremos cuentas a Dios El solista le entregará cuentas a Dios de lo que Dios le entregó hace tiempo atrás Los hermanos que son directores de un grupo de alabanza, en aquel día Le entregarán cuentas también de ese talento que Dios les ha dado Los pastores, los evangelistas, en aquel día También le entregarán cuentas a Dios de ese ministerio Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Su capítulo 3 Y su versículo 1 Ahí vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora Y el tema es requisitos Para ser un pastor Como es el tema Requisitos para ser un pastor Ya lo tiene hermano Dice Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y dice así Palabra fiel Si alguno Anhela Obispado ¿Y qué significa obispado? Sea pastor o pastorado Buena obra Desea Tres, dos que digo Pero es necesario Que el obispo Sea Sea Irrepresible ¿Qué más? Marido De una sola mujer Nada que tenga su mujer y su casera Nada de eso Oiga pues Marido de una sola mujer Sobrio ¿Qué más? Prudente ¿Qué más? Decoroso Que se vista decentemente Lo como mundano ¿Qué dice? Hospedador Apto Para enseñar Tres No dado Al vino Sea no borracho No pendenciero No codicioso De ganancia Deshonesta En pocas palabras Nada de ser tramposo Oiga lo que dice Oiga lo que dice No codicioso De ganancias Deshonestas Sino Amable Oiga lo que dice La Biblia Pues Amable ¿Qué más? Apacible ¿Qué más? No Ávaro Y ávaro es avaricia Amor excesivo A la plata o al dinero Para que entienda bien Dice Dice en el cuarto Que gobierne bien ¿Qué dice? Su casa Díndose a Dios Que tenga en sujeción A sus hijos Así dice su palabra Que tenga a sus hijos En sujeción Con toda Honestidad Pues el que no sabe Gobernar Su propia casa ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo cuidará De la iglesia De Dios Seis No un diófilo O sea alguien que no conozca De la Biblia O sea una persona Ignorante Pues porque la persona Que está a cargo Del pueblo de Dios Tiene que conocer De la Biblia Hermano Para enseñar Al pueblo de Dios No un diófilo No sea que Vaneciéndose Caiga en la Condenación Del diablo Siete También es necesario ¿Qué dice? Que tenga buen Testimonio De los De los De afuera Para que no caiga En descrédito Y en el Y en el Lazo Del Diablo Es Diablo Dice Hermano Que bueno Hermano Póngase O siéntese Y vamos a compartir Esta carta Esta carta A Timoteo ¿Quién era ¿Quién era Timoteo? Hermano Por supuesto Que la mayoría Sabemos que Timoteo A pesar de que Era un joven Pero dice La Biblia Que era un Pastor Instruido En la palabra De Dios Que recio Con padres Que eran Cristianos Pero siempre Pablo A pesar de que Era un joven Pero Pablo Decía a Timoteo Que nadie Tenga en poco Tu juventud Sino tú Sed ejemplo De los mismos Creyentes Iglesia amada Es que para estar A cargo de la obra O de un ministerio Lo que se necesita Son requisitos Y mientras Esos requisitos No los cumplamos En esta tierra Entonces Allá arriba En el cielo No somos nada Delante de Dios Porque de que Le serviría Decir Que usted Es un pastor Pero si no Cumple los requisitos De que Sirviría Hermano Que yo me llene La boca En decir Que soy Un predicador Un evangelista Si al final Oiga bien Aquí en la tierra Posiblemente La gente Me conoce Como bueno Pero allá arriba Dios no me conoce Hermano La gente En esta tierra Hermano Hoy en día Mucha gente O hombres En el evangelio Hermano Anhelan ser pastor Algunos hermano Cuando miran Que el pastor Está bien prosperado Está bien bendecido ¿Sabe que es lo que Dice la gente? Ala dice Yo fuera ese pastor Ala dice Yo quisiera ser el pastor Hay gente Endemoniada Hermano Que cuando le encuentran A usted Le dice Ala Que bueno Cuando uno es pastor Mire hermano Hay gente Que quisiera Estar donde usted está Pero sabe cuál es el problema Que la gente No quiere pasar Lo que usted La pasó Un día La gente Quiere estar En el lugar Suyo Pero no quieren Pasar Lo que usted Un día Pasó Hermano Porque ser pastor No es cualquier cosa Ser pastor Es un compromiso Con Dios Y con el pueblo También Entonces el apóstol Pablo Le escribe esta carta A Timoteo Hermano Dándole a conocer Cuáles son los requisitos De un pastor Porque vuelvo y repito La mayoría Hoy en día Anhelan ser pastor Pero las cualidades No las tiene todavía Ese es como aquel hermano Que quiere ser un diácono Hermano Para ser un diácono También hay requisitos Para ser un diácono No se necesita Que usted tenga carro Que usted tenga plata Ahora el que es interesado O el pastor Que es interesado El hermano Que tiene carro Que tiene billete A ese lo pone hermano Como diácono Como líder Aunque el diácono Tenga dos mujeres Y aparte su casera Allá afuera hermano Lo pone porque No porque llena Los requisitos No Sino porque tiene Miren Plata Si Y eso no es así Porque lo que siempre Va delante de usted Y de mí Es lo que está Ahí abajito hermano En el capítulo En el versículo 7 Donde dice También es necesario Que tenga buen Que tenga buen Testimonio Porque la gente No tanto Oiga Se agrava De como usted Predica De como usted Canta La gente Lo que está Viendo Que lo que está En donde usted Vive De lo que Predica De lo que Canta Eso es lo que La gente Está viendo Allá afuera Por eso Dice la biblia Que lo que Necesita Es tener buen Testimonio Con los que Están allá afuera Porque la gente Allá afuera No tanto Se queda viendo O no tanto Se impresiona Como usted Canta No O como usted Predica No La gente Más Impresiona El testimonio Que usted Da con los Allá afuera Hay gente Que dice Ala Ese hermano Así como Predica Así también Vive Ala Ese hermanita Así como Canta Así también Vive Pero hay gente Hermano Que canta Pero al final No son nada Hay gente Que predica Que al final No son nada Y sabe Que lo que Dice la gente Allá afuera En vez de hablar Bien Dice la gente Nada más Abre su trompa Esa vieja Allá arriba Del altar Así dice la gente Si o no Así dice la gente Si o no Mirate esa vieja Que bueno Que señora Dice Mirate esa vieja Dice Bien Que abre la trompa Arriba del altar Dice Ja Pero quien La mira en la calle Coqueyen en la calle Ja Tremenda Pelionera Hermano Y aquí están El día de hoy Por eso Yo le quiero Decir algo Mi hermana Porque también En la iglesia No solamente Hay diáconos Hay diaconistas También Verdad que hay requisitos Si o no Hay requisitos Hermano Ser un pastor Hermano No es de que yo tenga un gafete Ser un diácono Un hermano Un líder En una iglesia No se trata de que yo tenga un gafete Aquí en mi pecho Donde diga Líder Donde diga Pastor Donde diga Diácono No La gente Te conocen a ti Por buen siervo de Dios O por un mal siervo La gente La que habla bien de ti Y habla bien de Dios Cuando tú eres un buen siervo Delante de la gente Hoy cualquiera quiere ser pastor Primeramente Porque Piensan que ahí hay plata Hermano Y si hay alguno Por la plata Si hay Y son de los que habla la Biblia Que son asalariados Ven que las Ven que las almas Están torcidas Ven que las almas Están más perdidas Que los hijos de la llorona Y no le dicen nada ¿Por qué? Porque no está por amor A las almas Está por amor a la plata Pero cuando aquel pastor Hermano Está por amor a las almas Y por amor a Dios No le importa hermano Quien se moleste Quien se alegre Con la palabra No le oigan No se puede meter la cabeza A quien le va a gustar La palabra Y a quien no Hermano El buen pastor Dice la Biblia Su vida va por las ovejas El buen pastor Escuche bien Ofrende o no Ofrende el hermano Tiene que ir a visitarlo Y traerlo a la casa de Dios Porque hay quienes hermano Que visitan Solo aquellos que ofrendan Aquellos que tienen plata Aquellos que tienen dinero Porque dice la Biblia Que la avaricia Ya se le metió En el corazón Hay pastores Yo conozco un pastor Que dice ser pastor Y este sinvergüenza Sabe que es lo que hace El trabajo de este sinvergüenza A pesar de que es pastor Pero anda hermano Oiga Como le dijera yo Esta palabra hermano Esta persona Lo que anda haciendo Hoy en día Eh Jodiendo a las personas O sea Como Quitándoles su terreno O sea Se ha convertido Como dice Como dice En primera de Corintios En nueve Se ha convertido En una persona Tramposa En una persona Estafadora Hermano Si usted tiene Un ministerio Tiene hermano Un cargo En la casa de Dios Oiga lo que le voy a decir Valore Respete Honre a Dios A través de su ministerio Para que también Dios Lo honre a usted Y no pongan vergüenza Al evangelio Porque si usted Deshonra a Dios Pues Dios También lo va a deshonrar A ustedes Que dice la Biblia Yo honro A los que me honran Escribe Pablo pues Y se le escribe Esta carta a Timoteo Y le dice Palabra fiel Si alguno Anhela Obisparo Buena obra Anhela Yo no le voy a decir A usted no anhele esto Anhelelo Anhele Anhele ser un buen Siervo de Dios Anhele ser un Siervo Oiga bien No del montón Sino de aquellos Que verdaderamente Están dispuestos A dar su vida Por causa del evangelio Anhele usted A ser Oiga un siervo De Dios Pero no de al montón Sino de aquellos Que están Oiga Por amor a Cristo Y por amor A las almas Algunos se ponen Si usted es uno de ellos Razón Tiene hermano Pero dice la palabra Pero es necesario Que el pastor Sea Oiga irrepresible Oiga lo que dice La Biblia Que sea irrepresible Oiga Marido De una sola mujer Hoy los sinvergüenzas Están en la iglesia Tienen a su mujer Están casados Y tienen su casera Allá afuera Escondida El pastor Es tan sinvergüenza Que tiene a su mujer Se atiendo Como una hermanita De otra iglesia Mandándole piropitos A escondida Y el sinvergüenza Ahí están Cuevados en la iglesia Y no saben No solamente eso Y tan sinvergüenza ¿Sabe por qué? Porque a veces Viene usted Hasta en su teléfono Ya le tiene puesto Tapín patrón A su teléfono Para que la mujer No se dé cuenta Las sinvergüenzadas Que tiene en su teléfono ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? El mismo pica Hermano Sabe Que tiene oiga Sinvergüenzadas Escondida En su teléfono Por eso le pone Pin patrón A su teléfono Para que nadie Se dé cuenta Las picardillas Que anda escondida Ahí Ah Pero al ratito Están en la iglesia Están en el templo Hasta con saco Y con corbata Andan sinvergüenza Con una gran biblia De tamaño Miren usted Toca el que está a su lado Y dígale ¿Será para vos O será para mí? Dígale Toca el que está a su lado Deje lo que ponga cara Deje lo que ponga cara gruesa No tenga miedo No le tenga miedo A su carota Dígale ¿Será para vos O será para mí? Que sea Dice marido De una sola mujer Hoy no hermano Hoy el hermano Hoy el pastor Hoy en día Quiere estar en la iglesia Quiere estar con su mujer Y con su casera Allá afuera Y como Hermano Y como ahí está Hermano Y como estamos En el tiempo De la gracia Pero no tardará Oiga mí No tardará Que todo esto Salga a la luz Las cosas de Dios Hermano Hay que respetarlas Porque cuando usted Se burla de Dios Entonces se cumple Lo que está en Hebreo 10.31 Donde dice Milla la venganza Y yo pagaré A cada uno Segundo Sea a sus hombres Hay un versículo Que me llama mucho La atención Que está en Isaías En el capítulo 29 Versículo 15 Donde dice Hay De los que se esconden De Jehová Ahora yo le pregunto A usted ¿Podrá alguien Esconderse de Dios? A ver hermano De allá atrás ¿Podrá alguien Esconderse de Dios? ¿Verdad que no? Entonces ¿Por qué te escondes A veces en tu carro? ¿Por qué escondes A veces tu pecado En tu mismo teléfono? Si de Dios Nadie puede esconderse A ver jóvenes Señoritas ¿Será que Podrá alguien Esconderse de Dios? ¿Verdad que no? Y hay patojos Mañosos Pícaros Que a pesar De que son evangélicos Son bautizados Pero se esconden Entre el baño A ver pornografía Y ahí están De santitos Hermanos Por eso hay un canto Que dice Cada paso Que das Por la senda En que vas Hay un Dios Que te ve Si estás entre el monte Dios te ve Si vas en tu carro En tu camioneta Si estás entre el monte Entre la milpa Si estás en tu cuarto Dios te ve Dios te ve Engañarlo jamás No podrás Chula Chula Se mira la hermana Con Chula Se mira la hermana Con su velo Miren Pura monja Se mira Pero hay algunas Hermana Que Escuchen 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 Su pecado Pero delante De Dios Todas las cosas Están descubiertas Hay de los que Dicen Oiga Hay de los que Se esconden Dice Jehová Encubriendo el consejo Y sus obras Están en tinieblas Y ellos Se atreven a decir Quien nos ve Y quien los conoce Ah viejito Mañoso Porque hay En las iglesias Hermano Hay viejitos Honrados Y hay viejitos Mañosos Hay viejitos Que respetan A sus viejitas Y hay viejitos Que no respetan A sus viejitas Allá andan Aramonando A las patojas A escondidas O regalándole Pista a escondidas Solo para que Las patojas Se dejen tocar Porque están viejitos Pero son mañosos Todavía Es pecado eso Si o no Verdad que si Por eso le decía Podrán esconderse De Dios Nadie Hermana Que tienes tu marido En Estados Unidos No tengas pena Allá Dios Se está mirando A tu marido Si es honrado O es mañoso Ajá Allá tu marido Está en Estados Unidos Ajá Y no tengas pena Si tienes a tu mujer Aquí en Guatemala No tengas pena Aquí Dios Se está mirando A tu mujer Si tu mujer Es honrada O es mañosa También Si Dice Proverbios 15 3 Que los ojos De Dios No dice Que los ojos Del pastor No Dice que los ojos De Dios Están en todo lugar Viendo lo que es La gente buena Y viendo lo que es La gente mala Así que no se preocupe Si no lo mira el hermano No lo mira el hermano Preocúpese Que los ojos Que los ojos De Dios Lo están mirando Cada paso Que usted da Hay gente cristiana Que están en la iglesia Hermano Y todavía Y todavía les gusta Visitar el brujo A escondida Lo hacen Pero Dios Se está viendo Hermano Si hermano Hay gente que a pesar De que está encuevada O una iglesia Sentada en una silla Cantándole a Dios Hermano Pero todavía le gusta Visitar el brujo Allá donde yo vivo Hay una señora Tarantada Hermano Hay una señora Loca Que va a la iglesia Y le gusta Ir con el brujo Envidiosa La señora Hermano Ni bien Mira que una persona Le pone su piendecita La vieja loca Ya está haciéndole Brujería Para que Para que no prospere Y al rato Ya está sentado En una silla En la iglesia Gente maloca Hermano Endemoniado Van a terminar Después Como tiene que ser El buen pastor De Dios Dice la Biblia Que tiene que ser Marido De una sola Mujer Mira hermano Un montón de cualidades Que tiene que tener El siervo de Dios Que más hermano Oiga Que más Vamos a brincarnos Ahorita hermano Vamos a brincarnos Oiga lo que dice 3 Dice El siervo de Dios Tiene que ser Oiga No tiene que ser Oiga No tiene que ser Dado Albino O sea No tiene que ser Borracho Pero hoy El siervo No es borracho Pero es drogadicto Hermano Hoy el siervo No toma Guaro No toma Cusa Pero bien Que se tragan Los raptos Bien que se tragan Los rebul Bien que se tragan Los monster Antes de venirse Para el culto Por eso Cuando usted Lo mira Llegar al culto Viene bien Bien potente Viene hermano Va a sacar Sus dos tareas En la milpa En el monte Pero como se echó Sus dos raptos Ahí viene bien Cusco Viene todavía Como que nada ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué hermano? Porque en este rato Viene bien Bien marihuana Dijo mi mamá Hay músicos Que para aguantar A cantar Tienen que tragar Su raptura Antes de cantar Hermano Si no, no aguanta Y yo le voy a decir Los hijos de Dios No necesitamos droga Para aguantar A cantar Y a predicar No, no, no Los hijos de Dios No necesitan droga Porque dice la palabra Que el Señor Es el que nos rejuvenece Como el águila Y el es el que nos da La fuerza Como la del búfalo Así que oiga bien Lo que le voy a decir La iglesia de Cristo No necesita droga Lo que necesita Es el poder de Dios Si usted se siente débil Vitamínese mejor Si usted siente que Cuando se agacha Mira lucecita de colores Vitamínese Si usted siente Que cuando se agacha Se levanta Siente que le da Vaído Trompío Vitamínese Eso si es bueno A ver levante la mano Lo que toma el rato Malaya va a levantar Su mano Ay hermano Dice la señora Que será Porque hasta la señora Toma raptor Ahí anda con su gran Pum Con su delantal Solo porque no lo venden Por galón Si no por galón Lo compra Ahí anda con su gran Botellote Todavía cuando se traga Esa cosa La señora dice Ay saber que será Dice que cuando me tomo Esa cosa Como me agarra Una tembladera Y como no le va a agarrar Tembladera Si su corazón Es el que está En ese momento Oiga Sufriendo toda esa Babosada de droga Y oh mi hermano Gracias a Dios Que no se le ha parado Su corazón Porque gente marihuana Al cielo no entra Ay no Saber que será Pero Ya es vicio Lo que tengo Si la droga Es un vicio Dice la Biblia No dado al vino No pendenciero No codicioso O sea No codicie Porque a veces Mire usted No solo Hay siervos Que no solamente Codicen Las cosas Que tiene el hermano Algunos Hasta codicen A sus mujeres Si o no A la que chula Está la mujer De la hermana En cambio En cambio la mía Ya no Ya no tiene dientes Toda pálida Está toda demacrada Ponerle vitamina No sea de sinvergüenza Vitamina A tu mujer ¿Cómo es eso Que cuando la fuiste Se traía de la casa Venía bien bonita Venía bien chula Y hoy que está viviendo Contigo Ahora toda demacuera Toda pupusa Ponerle vitamina ¿Cómo es eso Que le estás echando El ojo A la mujer Del vecino Eso es lo que dice La Biblia No codicioso ¿De qué más? De ganancias Deshonestas Hay quienes que son negociantes Hermano Pero no se conforman Con ganar lo justo Sino que se vuelven Hasta tramposos Hermano Eso es como aquel Que vende hermano En su vivienda Y tiene su pesa Pero su pesa Está torcida A su aguja Igual que él ¿Por qué cree usted Que mucha gente Hermano A ver En vez de ser justa En vez de ser cabal Se vuelven tramposos ¿Sabe por qué hermano? Porque esta gente Son codiciosos Hermano Si vuelven hasta Ávaro Dice la Biblia Que no les importa Oiga Joder O hermano O estafar Aquella persona No les importa Porque lo que a ellos Les importa Es tener La plata Hermano Dice la Biblia No codiciosos De ganancias Deshonestas Oiga Si no tiene que ser Amable Yo le bendiga Hermano Yo le bendiga Hermana Yo le bendiga Hermano Amable Pero hay Ciervos Que solo le dan La mano A las hermanitas Pero no le dan La mano A los hermanitos Solo le dan La mano A las señoritas Guapas Coquetas Que vienen A ellas A ellas Si le dan La mano Hasta le soba La mano Pero Dígale usted Que vaya A darle La mano A la viejita Dígale usted Que le vaya A dar un abrazo A la viejita Malaya Si lo hacen No Ellos hacen Solo a quienes A ellos Les cae bien Y a quienes Les cae mal No Sea amable Con todos Porque esa es Una cualidad De un buen Siervo de Dios Amable Mira usted Que viene Su hermano Jalele su silla Siéntelo Dígale Hermano Siéntese Quita su silla Eso es ser amable Hermano Amable Que más Apacible Y que no sea Ávaro Oiga lo que dice Cuatro pues Oiga lo que dice Cuatro Que gobierne Bien su casa O sea Cuando dice Gobierne bien Su casa Está hablando Oiga desde Su esposa Terminando Con sus hijos ¿Está bien Hermano Pero a veces Hay siervos Que en vez De que ellos Manden en la casa La señora Los manda a ellos Va a comprar Al mercado Bóles La señora El marido Está bueno La dama La dama La dama La dama La dama Está bueno Dice el marido Hasta Oiga Hasta los hijos Lo manda En vez de que Él mande a los hijos ¿Por qué cree usted Que hoy los hijos Andan todos Destrabados Y los tatas Andan todos Destrabados Y no le dicen ¿Por qué cree usted? Porque son los hijos Que mandan Al tata Antes los padres Eran estrictos Los hijos Hacían lo que papá Ordenaba La casa Hoy está en revés La cosa Hoy son los hijos Los que mandan En la casa Antes Antes hermano Yo me acuerdo Cuando mi papá Me decía Mijo Baja Que es que Bueno Que mi hijo Vas a comprar Tu ropa Sin cohibir Él me iba a comprar Mi ropa Y no me compraba Ropa Hermano Ropa Que yo quería No Él me compraba Mi ropa Que él quería Y sabe Que me compraba Unos pantaloncitos De tela Con un cichito Que mire Con una hebillita Y en un mil De los pantalones Hermano Pero decente También Hoy no hermano Hoy los patojos Son los que van A comprar su ropa Papá Dame pisto Dice ¿Y cuánto vas a querer? Dice el otro Alcahuete Dame tanto Tene pues Se te compra tu ropa Se va el patojo A la plaza Al mercado A comprar su pantalón No compra pantalón Hermano De cristiano Compra pantalón De mundano Ahí andan los patojos Y son hijos del pastor Son hijos del predicador Ahí anda Miren usted Con su pantalón Manchado Con hoyo Con su chapulín Con un sus pelado Todo raro Hermano Todo peludo Los tiene el diablo Esos patojos Y el papá No le dice nada Cuando el tata Es estricto Dice los hijos Dijo ¿Te vas a ir a cortar el pelo? Muy bien Pero te lo cortas Como hombre No como maricón Te lo cortas Como hombre Como hijo de Dios Acordate que sos Hijo de un siervo De Dios Escucha bien pues Porque cuando tú Quedas corregir A los muchachos Allá afuera Que andan todos perdidos Todo peludo Y los que vas a corregir No te van a hacer caso ¿Por qué? Porque tu hijo Andan todos peludos También No les puede decir A los muchachos Allá afuera A los jóvenes Que son montanos Allá afuera Que no anden puros Afeminados Con esos pantalones Apretaditos Cuando tus hijos Andan apretaditos En la casa También Nada de eso Primero dice la Biblia Gobierna tu casa Gobierna tus hijos Y después Corrige la casa De Dios Miren como andan Los pantalones Hoy todos peludos Miren que el mundano Anda todo peludo Igual ellos andan peludos También Miren que el mundano Anda con una surraya Aquí toda rara Ellos también andan rayados O aruñados A ver si el diablo Los aruñó Ya para llevarlos Para el infierno Pero como no les ha llegado La hora todavía Solo aruñones Es el diablo Una cabeza Una surraya Que se hacen aquí Al rato Están arriba De un altar Hermano A mí me dice la Biblia Que el que va a ministrar En la alabanza Tiene que ser Un siervo de Dios Hermano Tiene que ser Un hombre consagrado Para Dios No tiene que andar Ni peludo Ni pelón Dice Ezequiel 40 En Ezequiel 42 44 20 Dice que el siervo De Dios No tiene que andar Ni peludo Ni pelón Léanlo Está en 44 20 De Ezequiel Hoy los patogos Andan peludos Y pelones Su gran poco De pelo Tiene Puro aquel pájaro Carpintero El cheque Que le dicen Y la patoja Que tan demoniada Más enamora Del patojo Y donde no Si los dos Están endemoniados Hermano Por eso Lo decía De un principio Hermano Que todos Tenemos un compromiso Ser pastor Ser evangelista Hermano Ser un director De grupo No es cualquier cosa Aquí hay para todo Hermano Aquí hay palabra Mixta Los hermanos El hermano Director del grupo Tiene un compromiso No tiene por qué andar Músicos mundanos En su grupo No Tiene que andar Patogos Que estén entregados En el evangelio Que estén Oiga Que respeten El evangelio Que respeten El ministerio Que el señor Les ha dado En la iglesia Hay grupos de alabanza Cada rato Les callan Los músicos También No crean Que solo aquí No Allá también Hermano Que se comporten Como debe de ser Nada de que anden Peludos Y nada que anden Apretaditos Con pantalones De femenino Que se vistan Decentemente Porque dice Que la ropa Del que sube A ministrar Aquí arriba La alabanza Dice Sequel 42 14 Tiene que ser Santa Es eso Que vas a subir Todo afeminado Aquí arriba El altar No Si este lugar Se respeta Hermano Que tú No lo respetes Es el problema Tuyo Y con Dios También Pero este lugar Se tiene que respetar Dice la Biblia Que una mosca Muerta Hace lleder El perfume Del perfumista Con un mundano Que hay entre el grupo De alabanza Se echa a perder Todo Porque la gente Ya no va a decir Ese La gente va a decir Esos Y hasta en cuenta Se va al director Hermano Si Esto es como cuando Hace un cabrito En la iglesia Que dice la gente Que no dice Ese Esos Desde la iglesia Hasta en cuenta Se va al pastor Si dice El pastor Por alcahuete No dice Nada Este hermano Miren Que onda Te torcido No Solo es uno Pero por uno Pagan todos A veces Es una La señora Chismosa Pero sabe Que dice La gente No Ahí Por uno Pagan todos Por una Señora Coqueta Roba maridos Ahí Pura Señora Roba maridos Por una Pagan todas Oiga Lo que le voy a decir Esto es palabra De Dios Usted que tiene Esos niños O tiene Su nene Que viene Para arriba Ya no le estoy Comprando pantalón De afeminado Hombre Mamá Dice El nene Cúmprame Mi pantalón Pachuco Está bueno Dice la señora Alcahueta Y le compro Sus pantaloncitos Bien apretados Bien afeminado Pura afeminado Se mira el nene Usted No hombre Cúmprale ropa Decente a su nene ¿Sabe por qué Le digo esto? Porque cuando usted Le compra ropa Decente a su niño Cuando está chiquito Cuando esté viejo Cuando esté grande Esa ropa Se va a poner también Pero si usted Lo acostumbra A ponerse ropa Moderna Cuando ya esté viejo Que usted le quite Esa ropa Ya no Ya no ¿Quiere ganas Ser pastor Si o no? ¿Quiere ganas Ser pastor Si o no? Por eso Si hay algún patojo Aquí que me está oyendo O alguna señorita Que me está oyendo Que su papá Es un ministro Un siervo de Dios Respete a su papá Respete a su mamá Deje de estar poniendo Envergüenza A su papá En la calle Ah Porque hay señoritas Hermano Mire usted Que a pesar de que Sus tatas son Siervo de Dios Pero allá afuera En la calle Andan trincando Con un patojo Allá al rato Lo miren En otra esquina En la escurana Trincando con otro patojo Después allá Lo miren Con otro patojo Trincando ¿Y sabe qué Dice la gente? Mírate a los hijos Del culano Como andamos Si no pueden gobernar Su casa Dice ¿Cómo van a corregir La casa de Dios? ¿Tienen o no tiene razón La gente? ¿Verdad que tiene razón? Sí Claro que sí Hermano Y a veces molesta Ofende Sí Porque las verdades Siempre van a ofender Hermano Pero que esas verdades Que nos dicen En nuestra cara Sea para crecer más En el Evangelio Y para que podamos Oiga bien Corregir Lo malo Que se está metido Hoy en día Piensa en nuestra casa Piensa en el ministerio Hermano Para eso viene Para que usted Le ponga cartas Al asunto Dice Que gobierne bien Su casa Que tenga en sujeción A sus hijos Oiga bien Que tenga en sujeción A sus hijos O sea que en la casa No se hace lo que Los hijos dicen En la casa se hace Lo que papá dice Bueno mi hijo ¿Vas a ir a cortar tu pelo? Tiene que estar el dinero Mira Te lo cortas como hombre Man papá Vas a ir a comprar tu ropa Muy bien Aquí está el dinero Comprar tu ropa Y acordate que soy un siervo de Dios Predico la palabra Soy pastor Soy evangelista Tengo cargo en la iglesia Toma en cuenta eso Que si vos te portas mal Van a hablar mal del Evangelio Por causa tuya Y de que me lo demanda Dios Me lo demanda Dios Conozco un hombre Llamado Josué Eso lo encuentro En Josué Capítulo 24 Versículo 14 15 Donde dice que Josué Le dice al pueblo Bueno que van a hacer ustedes Le van a servir a Dios Van a respetar a Dios O van a seguir detorcidos Como cantan ahorita Si ustedes quieren cantar de rebeldes No quieren obedecer a Dios Pues él le dijo Pero yo y mi casa Vamos a servirle a Dios Yo y mi casa Dijo Josué Serviremos A Dios Josué nos dijo Ey ¿Quieren servirle a Dios patojos? Ey ¿Quieren ir a la iglesia? No Mija Dice la señora Vas a ir a la campaña Mija ¿Y qué dice la patona? No mamá Hoy no Tengo trance con el novio Está bueno mija Dice la señora Alcahueta Quédate pues Lo que sí que hay Te cuidas Que no te vaya a embarazar Ese peludo No Es que en la casa No se pregunta Si quieren En la casa Se dice vamos Porque vamos Porque donde manda Capitán Nos manda marinero Hermano No Es que me voy a quedar Viendo mi caricatura Que caricatura Ni que nada Que se cambie Y vamos Para la iglesia Aunque sea dormir Que vengan al culto Pero usted sabe Que están a la par suya No mija Dice Quédate Dice la señora Te quedas cuidando Mis animales Yo voy a ir al culto Acaso tus animales Valen más que tus hijos Acaso tus chompines Tus coches O tus caballos O tus vacas Valen más que tus hijos ¿Verdad que no? ¿Qué tal si ahorita Que dejaste a tu hija Cuidando a tus animales Cuando llegas La vas a encontrar violada ¿A quién le vas a hacer La culpa? Al diablo no Al diablo no La culpable eres tú ¿Sabes por qué? Por no usar esa sabiduría Tus hijos Dice la Biblia Son herencia de Jehová Cosa de estima Y cuando tú estimas A tus hijos Tú no los descuidas Hermano Aunque a veces Los hijos dicen Papá, mamá Están locos Porque tú los que regañas No, no es de que Están locos Están bien de la cabeza Lo que ellos están haciendo Es corrigiéndote Para tu bien Para que más adelante No tengas un mal futuro Y para que a través De esa bendición Que Dios manda Esa bendición La alcances tú también A través de tus padres Pues el que no sabe Gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará? De la iglesia de Dios Esto es algo Muy importante Iglesia Yo tengo mis hijos Soy padre de familia Claro que sí Ahí están mis hermanos Me acompañan Miren Ahí están mis hermanos Son de la misma iglesia Y no les vengo Contar cuentos hermanos Pero siempre les he dicho Oiga bien A mis hijas Que el día Que Dios los mira Haciendo algo malo Allá afuera Les agarro su ropita Su tanatío Y si aquí era un marido Y andan de calentonas Que agarren sus trapitos Y que se vayan Para afuera Para la calle Y si allá Y si allá la abuelita Alcahueta Las quiere alcahuetear Pues las alcahuetea Pero en la casa de Dios En la casa Se tiene que respetar a Dios Aunque tu casita sea humilde Sea de lámina De tabla Pero ahí se tiene que respetar ¿Por qué? Porque ahí vive Cristo Ahí ahí viven los siervos de Dios Y hay que respetar Si tus hijos Quieren andar de marero Que se vayan para la calle Hermano Y aunque la gente diga Ay El hermano es tan malo No es de que seas malo No es de que seas malo A los hijos Hay que hablarle con palabras Si no quiere con palabras Pues entonces Dice Salomón Las palabras son Para el hijo sabio Y la vara Es para la espalda Adelante Ahora sí Anhela usted ser un pastor Anhélelo Porque cosa buena Usted está anhelando Pero eso sí Hay requisitos Hermano Hay requisitos De parte de Dios Póngase de pie En esta hora de la noche Y no se moleste Con la palabra Glorifique a Dios Porque Dios Porque Dios ha sido bueno Con usted Cierre sus ojos Y digamos Papá Gracias Por tu palabra Que el día de hoy Nos ha corregido Nos ha reprendido Papá Muchas gracias Ahora entiendo Dígale usted a Dios Dígale usted a Dios Porque mucha gente Murmura del Evangelio Ahora entiendo Dígale usted a Dios Porque mucha gente Se burla del Evangelio Ahora entiendo Dígale a Dios ¿Por qué causa y motivo? El amigo no quiere Venir a la iglesia Porque posiblemente Está dando su mal testimonio Posiblemente no gobiernas Tu casa Tampoco puedes gobernar La iglesia Estas dos cosas Son muy importantes Iglesia amada Recuerda que Jesucristo dijo Hay que hacer esto Pero sin dejar De hacer lo otro Padre muchas gracias Papá bendice A todos tu pueblo Presente en esta noche A todos los pastores Que se hicieron presente Papá Al pastor local A mi hermano Anselmo El cual nos hizo La invitación Padre Para traer tu palabra A este lugar Yo desconozco La vida de tu pueblo Desconozco El corazón Y la mente De ellos Pero tu palabra Dice Que tú nunca fallas Que tú nunca Te equivocas Papá Tú eres el que Descubre la mente Y el corazón De tu iglesia Yo sé que el día De hoy Padre has puesto Palabra a mi boca Palabra a Dios mío Que ha restaurado Palabra Que ha exhortado A tu pueblo Para bien Y no para mal Gracias Llévanos con paz Y bendición A nuestros hermanos Que me acompañan Guárdanos en esa camioneta A todos mis hermanos Que van a viajar También Padre que se cumpla Tu palabra Donde dice Bendita nuestra salida Y bendita nuestra entrada Pedirte a mis hermanos De la agrupación Padre En el nombre de Jesús Estamos en tus manos En esta noche Porque en tus manos Somos más que victoriosos Contigo papá Muchas gracias Te damos Padre Muchas gracias Te damos Hijo Muchas gracias Te damos Espíritu Santo Amén Y Amén Aleluya Muy bien Mis hermanos Que Dios le bendiga En esta noche Se despide Ustedes un amigo Y hermano En Cristo Jesús Su servidor Marlon Barrios Venimos de la iglesia Pentecostés Malaquías 36 De aquí de Flores Costa Cuca De la colonia San Francisco Estamos bien cerca hermano A los hermanos Que están visualizando En el canal Que Dios le bendiga Nuestro hermano Anselmo Gracias hermano Por la invitación Y hasta una próxima Si papá Dios Así Lo permite Bendiciones Y el tiempo Con el siervo de Dios